Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Verde Vivo es un programa de educación ambiental liderado por la Fundación Grupo Argos el cual busca el desarrollo de competencias en torno al fortalecimiento de una conciencia ambiental para la conservación y protección de los recursos naturales Esta iniciativa se está desarrollando en varios municipios del Valle del Cauca como por ejemplo Palmira donde a través de un trabajo participativo con las instituciones educativas se ha logrado despertar una cultura ambiental en niños y jóvenes Colombia tiene una política de educación ambiental muy buena pero veíamos que había una brecha entre esta política y aterrizarla a las acciones específicas en el territorio entonces lo que buscamos con Verde Vivo es generar un proceso de acompañamiento con estas comunidades educativas para empezar a implementar esa política y llevar a cabo esa política con acciones concretas Así fue que empezamos haciendo un piloto en Antioquia, otro en el Valle del Cauca en Antioquia fue en el municipio de Don Matías y Santa Rosa en el Valle del Cauca, fue en el municipio de Uga En el municipio de Palmira se ha desarrollado a través de una articulación con la Secretaría de Educación Municipal que ha permitido la focalización de las sedes educativas que son intervenidas para trabajar el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares A lo largo del proyecto se han realizado encuentros de formación vivencial y giras técnicas con los docentes que son los beneficiarios del proyecto El encargado de operar el proyecto en Palmira es la Corporación Manantial la cual viene trabajando con varias instituciones del territorio en el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares a través de unos comités que involucran a toda la comunidad educativa para el desarrollo de buenas prácticas y la formación de estudiantes y docentes en sostenibilidad ambiental Verde Vivo ha sido una experiencia de aprendizaje significativa para los acudientes, para los profesores y especialmente para los niños Para ellos es muy lindo ver cómo se transforma positivamente su escuela en especial con las plantas ornamentales que ellos mismos han sembrado y han cuidado para crear las huertas verticales El proyecto Verde Vivo nos ha permitido la articulación de las diferentes acciones ambientales que teníamos en las cinco sedes de la institución educativa con el PRAES transformándolas en buenas prácticas ambientales Es así como se conforman esos comités de educación ambiental, los SEAS, en cada institución educativa, en cada sede educativa y a partir de allí se empiezan a plantear acciones logrables, realizables, medibles, verificables pero que también sean posibles y le den vida a los propósitos de ese programa ambiental escolar Uno de los propósitos también de Verde Vivo es la institucionalización del PRAE y la transversalización de ese PRAE, de ese programa ambiental escolar a el programa educativo institucional Dada la emergencia sanitaria, el programa Verde Vivo se adaptó a las nuevas tecnologías de la información para trabajar desde casa y así da la posibilidad a la comunidad de continuar con el programa que viene desarrollando un trabajo lúdico pedagógico desde hace seis años en zonas urbanas y rurales del país En Verde Vivo hemos creado lo que hemos llamado un ecosistema virtual en el cual estamos generando conversatorios a través de una página web que tenemos que se llama www.verdeivogrupoardos.com Estamos dándole fichas, guías didácticas y dándole tutoriales a los docentes y a través del Facebook estamos haciendo conversatorios con expertos en diferentes líneas temáticas acordes a las necesidades de los diferentes territorios La CBC ha estado participando en este proceso de educación ambiental con el fin de que niños y jóvenes tengan las herramientas necesarias para identificar y encontrar posibles soluciones a los problemas ambientales Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la Carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida